¡Suscríbete! Hasta acá llegó personal de la PDI luego de que se registrara este intento de, podríamos decir, encerrón acá en este sector, lo que es la parte frontal de este local pronto que se ubica al interior de este servicio centro COPEC. Y hasta ahí, en ese lugar llega un sujeto, un menor de edad, por lo que se ha comentado acá en este sector de solo 16 años y es parte también de lo que estamos viendo en los videos, sé que habría llegado hasta este sector, se encuentra con una mujer que estaba al interior de un vehículo BMW y en ese instante entonces intenta sacarla de este vehículo. Incluso nos comentaban acá los bomberos de esta COPEC que le tira del pelo para poder sacarla del vehículo. Esta situación que dura segundos, finalmente no le permite sacar a la mujer de este auto y lo que viene después es que había unas personas que se encontraban en un camión tres cuartos que estaban ahí en este mismo lugar, seguramente echando benzina también acá. Y cuando se percatan de esta situación, se ve lo que estamos viendo también en las imágenes, que son estas personas golpeando a esta persona que intenta robar este vehículo, lo golpean en repetidas ocasiones. Mientras había personas también al interior de este pronto COPEC que estaban grabando esta situación bastante sorprendidos por lo demás porque se trata de un ataque bastante violento que en un inicio realiza este joven, este menor de 16 años contra esta mujer que se encontraba ahí estacionada en este sector. Y por lo mismo también es que llega hasta este sector rápidamente la policía de investigaciones para dar con su detención. Chantal, lo que podemos ver en las imágenes es básicamente toda esta situación que ocurre y que tiene que ver con esta acción por parte de estas personas que estaban ahí en este camión de tres cuartos. Así que apenas ven esta situación, bajan de este camión y van a ayudar a la señora que básicamente se encontraba ahí en estado de shock sin poder hacer mucho más allá de lo que estaba pasando ahí en ese lugar. El menor queda bastante herido por lo demás, queda ahí tendido en el suelo. Las personas que estaban ahí en ese lugar se amontonaron ahí precisamente en ese punto para poder retenerlo a la espera de que llegara personal de la policía de investigaciones que finalmente llegó hasta este servicio centro COPEC que está ubicado, como lo decíamos, frente a lo que es el portal La Dehesa. Acá en la comuna de Lobar Nechea, de informaciones de Chantal en desarrollo, una situación que ocurrió a eso de las 6.30 de la tarde aproximadamente y que provocó entonces este procedimiento policial acá en este sector de la comuna de Lobar Nechea. Sí, allí estamos con la imagen y es brutal, ¿cierto? El video y la violencia con la que bajan a esa conductora del vehículo. Sebastián, nos vemos. Buenas tardes, gracias por tu reporte. Buenas tardes.